¡Ja, ja, 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 ja! ¡Epa, polletes! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Conan Exiles. Hoy vamos a ver cómo aprender la nueva religión. Lo primero de todo, conforme aparecemos en la nueva mazmorra, vamos a mano izquierda. Fijaros, ahí está la rampa que está sin calavera encima. Fijaros que hay tres caminos con la calavera encima. Si dejamos la rampa detrás, tenemos que ir por el camino de la izquierda. Si alguien no sabe llegar hasta la nueva mazmorra, tenemos hecho un vídeo ya de cómo hacerlo. Lo voy a dejar vinculado al final de este vídeo y así tenéis el 2x1. ¿Por qué vamos por este camino? Porque la nueva religión nos la enseña uno de los bosses de esta mazmorra. Tenemos que avanzar por este camino. En las ramificaciones encontraremos más adelante un montón de bosses más. A esta mazmorra va a estar llenita de jefes por todos lados. Va a ser muy interesante de explorar. El problema es que muchos de ellos todavía están sin implementar. Hay muchísimas cosas que están sin hacer. Yo calculo que por lo menos les quedan mínimo mínimo dos semanas. Entre dos semanas y un mes de trabajo hasta que esta mazmorra esté preparada de verdad. Vosotros tenéis que seguir avanzando por el camino. Bueno, ahora voy a matar en modo admin a todos los que me están persiguiendo para no liarla. Y aquí, en este círculo de sangre, os aparecerá el nuevo boss. Vamos a darles pal pelo a estos en un momento. Por ejemplo, yo ahora al llegar, aquí me tendría que aparecer el nuevo boss. ¿Qué pasa? Que como la mazmorra todavía funciona así asá, el nuevo boss aparece una de cada diez veces que entramos. Entonces, si no os funciona y estáis haciendo pruebas en modo administrador, que es lo que me pasa a mí. Darme un segundo. Lo vamos a poner ahí. Make me admin. Derechos de administrador concedidos. Voy a abrir la consola de humanoides para que veáis cómo sería en realidad. Tendríamos que invocar Dungeon Shag. Werewolf Boss. Va a ser el que vamos a encontrar aquí. Lo invocamos y es esta mala bestia de aquí la que nos tiene que aparecer. Fijaos cómo pega y ahora tengo el modo admin, o sea que no me baja vida. Pero va a ser combate de los que promete. Y fijaros, con un arma de nivel 60 y estando a nivel 62 a 55, no le bajo gran cosa. Decid que no tengo gran cosa subida a los asuntos de fuerza, ni es la mejor arma del mundo. Pero ya veis que tenemos combate para rato. Una vez que lo hayamos matado, verán esos truquitos de modo admin para hacer guías, qué maravilla. Lo único que tenemos que hacer es coger cualquier herramienta de extracción, el pico, el hacha, lo que vosotros tengáis a mano. Le atizáis y fijaros, ahí ponía, carne del recuerdo, algo por el estilo, carne de los recuerdos. Os lo voy a enseñar. Flares of Remembranes. Esto lo utilizamos y entonces nos pone, has aprendido nuevas recetas. Ahora, si nos vamos a la parte de dotes, religión, encontraremos, tachán, tachán. Seguidor de Jeval Saag. Aquí ya podemos crear por primera vez el primer altar, desbloquearemos toda la rama de la religión y podemos ir haciendo todo esto. Si nos vamos a inventario, por aquí, bueno, no sé si nos va a aparecer si el icono estará bien implementado. Si no, la otra forma es buscarlo como Jeval. Vamos a tener que buscarlo a mano. Aquí está el de Yogg. No, no lo he visto. Ah, mira, el último de todo. XX, Altar o Jeval Saag. 360 de piedra, 160 de madera, 20 de cordel y listo, señores. Con esto ya tenéis la nueva religión aprendida. ¿Cómo salimos de aquí una vez que estamos aquí? Seguís caminando todo recto, todo recto, todo recto y aquí donde pone temporal. Y os digo que la mazmorra todavía está muy, muy lejos de estar terminada. Hacemos clic con la E y con esto ya automáticamente volvemos a mitad del desierto. Nada más. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias a todos por verlo. No olvidéis darle like, compartirlo, suscribiros. Un saludo y hasta mañana. No olvides darle like, compartirlo y unirte a nuestra comunidad de Discord donde encontrarás un montón de gente con la que jugar y hablar de videojuegos.